Revelado el nombre del presunto autor, intelectual del asesinato del fiscal de Jipi Japa. Siendo estos, Clímaco Cañarte y sus dos hijos. Clímaco Cañarte, guarda prisión en el centro de reclusión El Rodeo. Su traslado se dio el último martes, en horas de la noche. Él está en este momento alojado en el centro de rehabilitación social de El Rodeo, como así lo dispuso la jueza. Mantilla dijo que el arma de fuego, con el que supuestamente se asesinó al funcionario, fue encontrada en la casa de uno de los hijos de Cañarte. Esa arma encontramos en uno de los domicilios de los hijos del rector. Y que el autor material aseguró que por la muerte de Ramón Lor, le habían pagado 8 mil dólares y que aún hay sospechosos. Todavía nos falta quien conducía la motocicleta y tenemos un poco más de evidencias que la iremos presentando junto con la fiscalía ante el juez. No obstante, las clases en la universidad continúan con normalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!